Bienvenido, cantante de Sevillanas, cantante de Sevillanas que a sus 62 años, bueno, lucha por sacar su nuevo trabajo al mercado, que eso nos encanta. Hablamos de él y hablamos como uno de los duendes del Guadalquivir. Sí, háblanos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes sois los duendes del Guadalquivir? Bueno, aunque Ryan esté ahí, en principio juntos... Exactamente, no, estoy en solitario, en solitario. Pero bueno, los duendes del Guadalquivir se liaron en el año, exactamente en el año 67, ya ha lluvido mucho. Un rato ha llovido, sí es verdad. Salimos en el año 67 como profesional, como profesional, y ya estábamos cantando por todas partes de España. Cantaba, y por los pueblos, las romerías. Tuvisteis que sacar el carnet de artistas. Eso sí, también. ¿Recordáis el examen? El examen, sí. Que tuvisteis que cantar. Me acuerdo perfectamente. Estuvimos en el patio Andalú en Sevilla. En el examen hubo, pues, 300 personas con cantes variados, variedades, cantantes flamencos, de todo. Nosotros, pues, en el examen nuestro fue una sevillana, unos cantes, unos fandangos, una rumbita. Y de los 300 sacamos el número uno. Tuvimos esa suerte de los 300 sacar el número uno. Y salimos en televisión en aquella fecha. Una foto de uno de los LP, vuestro, pedazo de bigote, de mostacho que tenía en aquel tiempo. Y esas melenas, ahora ya en este vemos, bueno, pues, que es de los más cercanos al día de hoy. Porque luego después sacaste discos con un hijo tuyo, ¿no es así? Sí, mi chiquillo, que ha hecho, pues, cuatro discos conmigo, cuatro trabajos. Y ahora luchas en solitario. Sí, quiero hacerlo este año también. Sí. Por si es el último que haga, pero yo me encuentro perfectamente. El último que haga, pero ¿por qué? Me encuentro perfectamente. Solo tienes 62 años. Pues, quiero hacerlo este año otra vez, muy aflamencado, muy bonito. Y digo, anda, pues, vamos a hacerlo también. Y si eso, pues, seguimos. Cuando tú miras las fotografías con tu gente, ¿qué sientes cuando ves esas fotos? Eso, eso, eso es muy grande. Eso es artista por toda Andalucía. El corazón se reblandese, bastante. Ahí tenía yo 26 años. Figúrate empezando a vivir. Era yo un tío, ahora soy el abuelo de ese que está ahí precisamente. Fíjate, fíjate, pero qué suerte que tiene esa ilusión. Sin ilusión no se puede hacer nada, ni con 20, ni con 70. Ni con 60, no. Si tienes ilusión, lo conseguirás. Tengas la edad que tengas, entre otras cosas, porque como tú vos la tienes, maravillosa. Por tanto, no se puede uno quejar. Y eso es el gusto que uno tiene, es la afición que lleva uno dentro. Sí. Y a seguir, hasta que me tengan que subir al escenario. Pues te subiremos, entre todo el aplauso, te subirás siempre. Has venido con tu guitarrista, con Miguel, ¿verdad? Sí, con Manuel Pérez. Manuel, perdón, Manuel. Adelante, Manuel, por favor. Manuel Pérez viene a acompañarte y nos gustaría escucharte. Sí. Porque sé que tienes que regalarnos dos cositas, por lo menos. Puede ser un poquito de una sevillana, ¿no? Puede ser una saeta que sabemos que las canta de maravilla. Sí, sí, sí. A tu manera. Bueno, pues primero se hace la sevillana, ¿no? Una sevillana que estamos a dos pasos de... A un cuarto hora de lo que es la Semana Santa y lo que es el rocío, ¿no? Vamos a hacer una sevillanita por... Una sevillanita del palo de cuatro, una. Sí. Y hacerlo, claro, por Colombiana, ¿qué quiero hacer? No, no está grabado, es para discos de este año. Ah, venga, parece que vamos a estrenar. Primero la vayas a presentar. Primicia, ¿quién mira la vida? Pues vamos a escucharlo. Vamos a ver. Gracias. Qué bonita la carreta, qué bonita la carreta, cuando va en caravana. Cuando van en caravana, al son del tamborilero bailando la sevillana. Blanca Paloma, reina de las marismas, cuánto te quiero. Reina de las marismas, marisma y cielo. Gracias. O sea que esto es un poquito de una de las sevillanas que tú quieres incluir en este nuevo trabajo que quieres grabar. ¿Y en qué momento estamos de querer grabarlo? ¿Vamos a poder? ¿Qué te falta? No, nada, yo estoy en la Casa Forreco perfectamente. Y nada, este año no he querido hacer el disco porque estábamos en una crisis enorme y es una pena que las letras, después de que se lleva uno todo el año escribiendo y sacando música y se escucha poco en radio, porque tenemos la desgracia de esta crisis tan grande, pues digo, bueno, grabo, y lo voy a machacar bien, sacando, quitando. Voy a promocionarlo antes. Pues eso está muy bien. Y quiero hacerlo este año. Muy bien. Que viene, si digo. Bueno, bueno, pues aquí estaremos esperándolo, claro que sí. Claro, y aquí estoy yo a la descripción de ustedes cuando ustedes queráis. Digo yo una cosa, habrá, bueno, anécdotas a lo largo de tanto tiempo trabajando, ¿no? Tendrán muchísimas. ¿Qué os pasó una vez? Ah, bueno, sí, una vez... Que confundieron a un compañero con un delincuente. Bueno, ese fue precisamente en Ceuta, en la feria de Ceuta, Marismeño y nosotros estábamos actuando los dos juntos en la misma caseta. Y cuando acabamos de actuar nos fuimos a la residencia África, que está allí precisamente enfrente de lo que es el puerto, y digo, eh, pues Dimetrio, chico, Diego, vámonos, nos duchamos, nos acostamos un ratito, descansamos y después salimos con el barco ya para la península. Y ya está, venga, vámonos. Llegamos allí a la residencia, entramos precisamente en la habitación, nada, nada más hicimos entrar para ducharme y acostarme, y se escuchó a la puerta, ¡bum!, unos porrasos grandísimos. ¿Quién es? El consergue, el consergue. Yo hice así nada más al pomo de la puerta y casi me tira para atrás. Y lo cogí yo por percuezo y era precisamente policía, y era policía, lo cogí yo precisamente por el cuello. ¡Ajantúa al policía! Pero que es lo que hace, sí, al policía. Digo, pues te vas a escapar por eso, porque me vas a enseñar ganas de policía, si no te escapas. Y dice, ¿quién es Manuel Romero Romero? Digo, bueno, Manuel Romero Romero está en la habitación de al lado, que es el guitarrista nuestro. Compañero tuyo, claro. Y dice, ¿dónde? Venga, vamos, pero vamos, vamos para comisaría. Nos llevamos para comisaría y estuvimos allí pues unas cuatro horas. ¡Qué susto! Unas cuatro horas en la comisaría, y dado precisamente la coincidencia de que Manuel Romero Romero, el delincuente más grande en aquella fecha que había en España, se llamaba Manuel Romero Romero, igual que el guitarra nuestro. Fíjate tú. Y estuvimos pues cuatro horas en la comisaría y yo qué sé. Pero ese corría más que tu guitarrista porque no tenía necesidad. Seguro, seguro. Claro. Y entonces el comisario nos dijo, digo, estuvimos allí al menos tres o cuatro horas. Dice, bueno, José María, perdonadnos, pero esto, bueno, ¿y esto quién lo paga ahora? Claro, y el susto que nos hemos llevado y etcétera, etcétera, claro. Dice, perdonadnos. Te voy a explicar una cosa. Desde aquí en adelante, a la semana que viene, si vais por ahí afuera o algo, lo que tenéis que hacer es llegaros antes de... De actuar. De actuar a la sala. Es decir, somos nosotros y estos son nuestros nombres. A comisaría y dais el nombre y soy... Bueno, por lo menos dieron el consejo. Sí. Toda Andalucía me le dio a azar. Tuvimos todo el verano así, precisamente, es de verano. Estamos deseando que llegue nuestra Semana Santa y ahora sí te pedimos que nos cantes un poquito de una saeta, por favor. Acompañado de Manuel, maravillosamente. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Morao y delirio. Padre nuestro que está en los cielos y en el suelo que mide la algaba. Padre mío es un nazareno, este pueblo te adora y te alaba, quisiera ser sirineo en tus penas, esperando tus plantas me tienen. Y también golondrinas quitando las espinas que tienen tus sienes. Ya sale el sol, sale Jesús, Padre de amor, Dios de la luz. Porque quiero ayudarte, dame tu cruz, que yo quiero sentir tus dolores, Padre Jesús. Y decirte mis coplas de flores, ay, 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 viva Jesús. ¡Hombre! ¡Qué bonito! Gracias, muy amable.